a la reunión es enorme el gusto de dar comienzo a este encuentro de reflexión ciudadana para conversar sobre gestión de intereses o lobbying tema que es bastante desconocido acá en argentina pero su significación importancia nos hacen pensar que no debemos de hablar discutir y hacer realidad una ley de lobbying o de gestión acá en argentina nos honran con su presencia un distinguido panel están aquí también y acreditan el encuentro autoridades líderes y personalidades de distintas expresiones de la política la justicia la administración pública o enejes el empresariado y el mundo académico esta es una iniciativa conjunta de organizaciones ocupadas ocupadas en promover en la sociedad un cambio beneficioso en los estándares de las conductas el pensamiento y la acción del hombre común pero en particular de los dirigentes trabajando juntos en la construcción de un mundo mejor agradecemos por ello la presencia de los organizadores de este encuentro el ingeniero santiago tito presidente de la fundación criteria un espacio para la promoción de la seguridad y el desarrollo humano maría lena casasnovas nos acompaña también pertenece al consejo directivo y está en representación de juan vaquer presidente de la asociación cristiana dirigentes de empresas está también santiago murta presidente de la fundación empresaria para la calidad y la excelencia y también antonio marín que está esperando lo al al senador en nombre de las autoridades de esta casa que recibe el encuentro el pasado mes de abril el ejecutivo envió un proyecto de ley de gestión de intereses al congreso nacional donde se encuentra actualmente con trámite parlamentario esta ley junto a la de acceso de información pública ya promulgada y la ley de financiamiento de los partidos políticos todavía en mora constituyen un trípode absolutamente necesario para otorgar transparencia y legitimidad al modo de articulación de lo público y lo privado enorme desafío para la empresa en mercados fuertemente competitivos y que deben estar alineados a la creación de bienestar para la sociedad por eso hoy hemos de hablar de regulación pública y el impacto que tiene ésta sobre los intereses empresarios vamos a hablar de la necesidad de una ley de lobbying institucional y profesional dando inicio tenemos el muy grato honor de presentar al disertante profesor mac fagan reconocido internacionalmente por su expertise en la materia que nos ocupa y a quien invitamos gentilmente a subir el estrado y recibimos con un aplauso gracias aplausos 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 mac es catedrático de la escuela de gobierno john f kennedy de la universidad de harvard donde enseña administración de operaciones y lobbying teoría práctica y simulaciones allí es también profesor de políticas públicas y es ex becario senior del centro de negocios y gobiernos mosabarra amani ha sido profesor de derecho en la universidad de boston donde enseñó en la cátedra lobby y la ley confianza y honestidad en el mundo real tiene una maestría en planificación urbana y regional por la universidad de harvard y una licenciatura en la universidad de boston socio fundador de norbridge una empresa de consultoría de gestión general que tiene una competencia distintiva en el sector del transporte y también las telecomunicaciones y los servicios públicos autor de numerosos libros y publicaciones especializadas en lobbying negocios ética y administración como investigador buceo en el papel de las regulaciones de los mercados competitivos y sobre el impacto de la desregulación de la industria ferroviaria consultor internacional ha investigado en colaboración con el viceministro de ciencia y tecnología de la república popular china el papel del gobierno en la financiación de las empresas pequeñas y medianas para fomentar su crecimiento en china y la necesidad de innovación institucional atentos a los planteos de la globalización en fin por su vasta edad es muy difícil resumir aquí en currículum del profesor fecan solo agregaremos que afortunadamente para nosotros es casi un pasajero frecuente a buenos aires casado con janet quien tiene una linda familia de parientes acá en argentina llegan casi todos los años de visita antes de dar la palabra quiero destacar la presencia de el presidente presión del senado senador pinedo a quien agradecemos particularmente su presencia y su participación en este encuentro insistimos es para conversar sobre la necesidad de la ley de lobbying profesor fegan capitol please thank you thank you so much for the kind invitation thank you also to all of our hosts who have sponsored this session I'm especially grateful to the panelists who have come and will be joining me for a discussion and I appreciate your time and I do apologize it's English not Spanish maybe next time in Spanish in the United States the word lobbying has a negative connotation people often associated with undue influence or buying legislation in other parts of the world it's a synonymous with corruption I suspect some of you in this room view it that way what I am going to try and do with my presentation this afternoon is share with you how we regulate lobbying to get the good of lobbying without the bad you'll see I have lobbying in red it's because that word is like a bull sees red means corruption in the next 45 minutes I'm going to try and convince you that there's actually a lot of good in lobbying and we should be open-minded about it through regulation and more effective structuring I think you can get the good without the bad so let me start here with a definition one should never talk about a word without defining it so I'm going to start with the definition of lobbying you can ask 20 different people in Argentina, in the United States, in Europe to define lobbying and you'll get different definitions but what you'll also find is four key elements that define lobbying the first is it is active it is proactively seeking out a government policy maker a decision maker, a legislator to share your perspective it tends to be organized, strategic, direct and usually research based there's facts to this the second component is influence this is about trying to get your viewpoint heard, understood by the policy maker so they take you into account it is about persuasion it's showing that this particular policy on health care or transport is right for the country the third is lobbying is about talking to government policy makers they may be at the legislative level it may be in the executive branch in the United States a lot of advocacy or lobbying takes place with regulators those are the people who we're trying to influence and finally, lobbying is about impact it is about making change do note the end of this it isn't just about getting a piece of legislation enacted it may be protecting the status quo in fact, a lot of lobbying is about leave things alone it's working okay don't rock the boat where does the word lobbying come from? if we have a definition we should know the origin of the word anyone have a guess? the language may make this difficult I'll give it to you it comes from President Grant and this hotel this is the Willard Hotel if you've been to Washington DC it's still there it's a very popular place the legend says that President Grant was not allowed to drink and smoke in his own house so after a hard day at the office he went to the Willard Hotel and he said that as he walked through the lobby people would come upon him and say President can you do this for me? President can you do that for me? and he started referring to them as lobbyists they were in the lobby now this is a very US centric view the British argue that the word was invented in 1640 200 years before the United States was much of a United States and it has to do with the lobbies of parliament I don't care which side you go for it doesn't matter what is important is that lobbyists are about trying to get your voice heard on policy issues there are four elements in this presentation that I'd like to try and drive home with you the first is around lobbying being a critical aspect of democracy if you take the view that lobbying equals corruption then how does democracy fit in the answer is democracy is about you the individual having the opportunity to have your voice heard with the government and that's what lobbying is all about it provides businesses NGOs like some of you who are hosted this session to have the opportunity to say your views and present your case as policy is being made in the United States the right to petition your government is established in the first amendment in our constitution we have a bill of rights it is the most core element of what makes the United States the United States and the most important is the first amendment your right to free speech and your right to petition the government lobbying is nothing more than you expressing that right the United States is not the only country that allows the right to petition in fact here in Argentina your constitution provides for that right as well and so lobbying is really just exercising that first right having you and other stakeholders have that power enables senators and other policy makers to make sure they are aware of the range of issues that people have the second reason that I think lobbying is particularly important is it is a very important source of information for legislators and policy makers think about this if you are a senator there is a limited amount of time you have in the day yet the range of policy issues you face is enormous from healthcare to transport to education to international affairs to the to finance how can you be an expert on all those issues you are going to be expected to know about to make good laws at least in the United States I know for a fact you can't you simply can't know all these pieces of information lobbyists are a very important source of information to enable legislators to really understand legislation now some of the information flow has some problems with it and it's that negative connotation I mentioned before why is it even in the United States people view lobbying as negative there is a long history of lobbying being you scratch my back I'll scratch your back quid pro quo you do something for me I do something for you and I'll give you an example of that and this is a Colt revolver 1800s mid 1800s Colt invents this pistol he gets a patent for it very successful what do you do when your patent runs out? you go to try and get legislation to extend it he goes and he tries to get some legislation and here's how he does it I'll read the quote he is before Congress explaining why he spent so much money trying to get this legislation and here's what he says the money has been used in paying the costs and charges in getting up costly and extravagant entertainments to which ladies and members of Congress were invited with a view towards furthering the success of this measure this is lobbying mid 1800s United States this is how it took place in addition to that he made custom special revolvers which he gave to the children of legislators this is how the reputation of lobbying came to be negative I'll share with you a cartoon that I think drives this home so this is a father giving employment advice to the son and he says sure you can grow up to be president but if you want real power or be a lobbyist that's the connotation people have there is however a different view and it's the view I subscribe to and the quote that I think drives this home most eloquently was a quote from our president Kennedy here's what he said lobbyists in many cases are expert tacticians and capable of explaining complex and difficult subjects in a clear and understandable fashion now that's a very different view of lobbying than the Samuel Cope view it ties to this idea that I mentioned a minute ago where information getting to policy makers in an effective way is really quite powerful Kennedy goes on and adds the following he says the lobbyists who speak for the various economic commercial and other functional interests of the country serve a very useful purpose and have assumed an important role in the legislative process take note of who he is addressing economic interests commercial interests but also other functional interests those are the NGOs the nonprofits the charitable organizations universities as an example who also have a perspective it is the gathering of these various viewpoints that enables the legislator to truly understand the issue and make the right policy decisions clearly anyone anyone who is a lobbyist has a perspective they have their own view they create spin they take the data and they shape it to have the message they want the role of the legislator was wonderfully described to me by a U.S. Senator he said I know every lobbyist has their own viewpoint I understand that my value add as a legislator is taking all those viewpoints distilling them and thinking about what is best for my constituents and the country that's the value I create and without hearing those different voices he or she doesn't know how to see the whole picture and I think that's a very powerful way of thinking about lobbying to give you a sense of just how much information is flowing in the United States the annual lobbying spending is 3.5 billion dollars 3.5 billion dollars that's about mmm 7 million dollars a day is being spent on lobbying so on one hand some of you who aren't more of the lobbying equals corruption are saying that money is buying legislation I think about it differently I think about that 3.5 billion dollars as information flowing to legislators that otherwise they wouldn't have there is a footnote to this number as well which is there was an academic study done several years back looking at does the best resourced side always win so you would think if I've got the most money I've got the best contacts I got the best information I got the best presentation I ought to win right doesn't happen barely 50% of the time does the best resourced win so you may ask how can that be that makes no sense why would you do it the answer is that on most important policy issues there is money on all sides of the issue we have been debating in the United States health care for 100 years you may be aware that in 2010 we passed the Affordable Care Act under the Obama administration during that period there was tremendous amounts of money spent lobbying on legislation but you know what the hospitals have a different viewpoint than the doctors who have a different viewpoint than the insurance companies who have a different viewpoint from the pharmaceutical companies it's the competition for ideas that is being used with this 3.5 billion dollars but it is a lot of money I can't say that it isn't lobbying has always existed it existed in the United States from the day one it existed in Europe way before that it always has existed and it always will exist people want to influence legislation the question is how will it be done will it be done as it is today here where you don't know who's doing what with whom or will it be done with some transparency and I think that's the kind of fundamental question that this group has to think about you have choice one you live with the status quo lobbying continues there is no transparency and the public like many of you assume it's corruption the alternative choice is you regulate lobbying you bring it into the sunlight so you can see what's going on you begin to trust that the public does gain from the information sharing that President Kennedy described and you understand it will not be perfect no regulation is perfect and as I'll share with you in the United States that certainly is the case I think we've made great strides but it is far from perfect so what is the proper regulation how should you think about how do you regulate it has taken the United States it takes 200 years to get lobbying regulation so that's kind of surprising isn't it we think about the United States as being this very democratic society we think about it being one where we regulate things pretty reliably why did it take so long there were calls for regulation back in Samuel Colt's time in the mid 1800's because periodically we had scandals where we did find lobbying equaled corruption but we never managed to get legislation passed until 1995 there is a core reason why it took so long and that is the First Amendment do you remember earlier in the presentation I mentioned that our bedrock in the Constitution is the right to free speech any regulation of a lobbyist is viewed as being a restriction on free speech so even though in the 1940's there was a law enacted trying to regulate lobbying it was challenged in the Supreme Court that overturned it saying it was an abridgment a violation of that First Amendment what we discovered as we went through the past you know 30, 40, 50 years was that the need for transparency was so important we were willing to try and create a balance between the right of the First Amendment and the need the desire for transparency to know who was lobbying the government the result was it's called House Bill 2211 and it is legislation that regulates lobbying I put in the middle the quote from President Clinton who signed it and I think it gives you a flavor for how the country was thinking at the time it was passed I am very proud to be able to sign this legislation to bring lobbying in Washington into the sunlight of public scrutiny the argument here is that if I am transparent at least the public knows who is going to a senator who's going to the president who's going to the regulator of the Federal Communications Commission and what they are arguing in favor of knowing that I'm not in the meeting I didn't hear exactly what was said but at least I know who's out there trying to influence policy as I mentioned this legislation is a balance it's a balancing act between the first amendment right to petition and the knowledge of who is influencing your government the reason I want to put the scale up for you is because when I describe the legislation that we put in place you'll see it is not perfect I can think of a lot of things that would improve it but it's the push and pull of the first amendment that limits how far I can really go in terms of the legislation itself there are a couple of important definitions that you need to know the first is it defines lobbying very legally you'll recall in my opening slide I defined lobbying for you as something that's active direct with government officials trying to make changes and that's what my definition was that is not a legal definition the lawyers in the room would say I can't do anything with that what are you talking about here's the legal definition so a lobby I'll start with the lobbyist an employee who makes more than one lobbying contact that's have one exchange with a legislator and spends at least twenty percent of his or her total time lobbying on behalf of the organization now this is a kind of an unusual definition there are very few definitions even in law that get quantitative the reason is that in order to protect that first amendment right to petition your government we needed to make what the lawyers call a de minimis exemption so if you do it just once and it's not your business I don't want to interfere with that I don't want to give you the obligations associated with that so that's why you see the twenty percent and more than one contact in terms of what lobbying is it's any action taken in support of a lobbying contact a lobbying contact fancy word for a meeting so it's any action taken in support of a meeting lobbying meeting it includes the planning preparation and research associated with that again this is not an intuitive definition this definition is derived specifically to survive a legal challenge of the first amendment I wanted to introduce you to these two rather technical terms because they indicate how carefully you have to craft legislation so that it will be both effective but also be acceptable either in the judiciary or in the legislative process itself let me now get to the specifics so in under this law our lobbying law you have to if you are a lobbyist register you have to literally declare I am a lobbyist there's a form you fill out you give your name your address who you work for and this is submitted to the Senate and to the House and they maintain the records that's not so bad right I if I'm a lobbyist I don't mind doing that but here's the much more important aspect you must disclose your lobbying activities disclosure in this context is you have to say who you lobby for so your clients how much money you spend the laws or bills that you're lobbying on and who you make contact with that's a lot of information if Harvard said to me Mark you have to declare every client you work for as an outside of the academic world you need to tell us who they are and how much money they spend with you I'm not so sure how I'd feel about that I mean how would you feel in your job if I required you to do the same Harvard does actually require me to do that it's part of my conflict of interest due diligence but here's what they don't do they don't make it public it is a protected piece of information under this law that disclosed information is publicly available the information is submitted to the House and the Senate they are not very good with database management but a non-profit called the Center for Responsive Politics takes that data and puts it into a searchable database it's amazing you can find out every lobbyist who they lobby for how much money they make so I'll give you an example first let me though show you the magnitudes so this shows you when the lobbying law was introduced in 1998 was its first effective year you can see the growth in lobbying it's interesting it's leveled off it hasn't continued to grow we'll come back to that remember it you can see the number of lobbyists 11,000 lobbyists in the United States now the United States is big and the economy is big a lot of interest that's a lot of people I decided it might be fun to look at Facebook and their lobby so I just picked a random company and I can with a click of a button find out that in 2009 was the first year they lobbied prior to that they never lobbied they weren't much of a company prior to that and you can see the growth in lobbying ever since they've taken root and become a real powerful organization so they now spend about eight to ten million dollars a year so that's interesting but wouldn't it be more interesting to know what they're lobbying on so let's take a look with another click of a button I can find out every bill they are lobbying on in the Senate so S are these happen to be Senate bills so there's one called the Patent Act and it deals with intellectual property as you can imagine Facebook Facebook is very interested in who owns that data that you share so willingly on Facebook who controls it under what circumstances so they're very active on that there's an electronic communications privacy act amendment there's some data security bills these are all legislation proposals that are working their way through Congress I know what Facebook cares about I know what they're focused on it's kind of amazing I can then say well who at Facebook is doing this? who are the lobbyists? well I can find that in Facebook 8.6 million this was 2016 8.6 million was done in house this means they have employees at Facebook who are lobbyists registered and they work for Facebook but in addition to that they went outside and hired some for-profit companies, lobbying firms to help they hired Steptoe Johnson big law firm who does advocacy they had steward strategies subject matters these are more boutique specialized lobbyists on particular issues where they need expertise and you'll see this is how many dollars they spend with them you want more information? I'll give you more information I can tell you who the lobbyists are so Facebook has 1, 2, 3, 4, 5, 6 registered lobbyists now very quickly you'll think about they spend 8.6 million dollars and there's only 6 of them these are really expensive people that's not the case remember my definition of lobbying? I told you that it's not just the person having the meeting it's all the work that's done to develop the content for that lobbying meeting is true you'll notice a little yellow circle next to a number of names that indicates they are a revolving door person they've gone from government into the private sector maybe gone back to government maybe gone back to the private sector so you'll see one of the issues that the U.S. hasn't solved yet very effectively is the revolving door because many of these people are going back and forth I can show you who Facebook's are I can show you who their for hire lobbying firms are and I can even show you an individual so here's John I don't know how to pronounce his last name I won't try for every lobbyist you can find the summary of them which shows you who their clients are you can see the contributions they've given to politicians their official positions what issues they deal with what bills they deal with and here is this particular individual gave $2,800 didn't give any money to Democrats gave it all to Republicans but that is nothing associated with lobbying I can show you plenty of lobbyists who give plenty of money to Democrats as well so this level of information is really quite astonishing and what it allows you to do is to really see who is trying to influence your government and your government's decisions it also is used effectively by the media so the media routinely hears an issue about hey I hear there are lobbyists who are working for for-profit prisons this was just a random example I picked up the media goes to open secrets does the analysis and it's a real enabler for them to do investigative reporting so it's used quite commonly in that regard as well this is another example that's pharma that is the big drug companies show big spike in lobbying spending in the first quarter of Trump's administration you'll see some of the key pharmaceutical companies sitting with Trump so the media uses this data set to be able to help the rest of us understand who's trying to influence because if I see this and I'm an insurance company I know I need to get a meeting too because pharmaceutical companies want the healthcare to buy any drug no matter how expensive it is the insurance companies see it very differently that's when I talk about democracy and competition for ideas that's how it comes about now the lobbying act is not perfect it was a balance it was a compromise this is an article from the Times a couple of years back and it describes the shadow lobbyist and I've got a highlight of it in this op-ed in fact lobbying techniques have evolved so as to elude the regulation that implements the act who remembers the definition of a lobbyist and what percentage you have to have of activity in order to be a lobbyist 20% guess what there are a lot of 19.9999% lobbyists out there so over time people have found a way around it and there's a real concern that a third half of what really is lobbying is shadow lobbying I do have a response to that it isn't a great response but it is a response I would rather have half the information than none of the information there was one other problem with this act and it didn't deal with the revolving door it didn't deal with taking politicians to sporting events fancy dinners gifts airplane travel and so we had a very large scandal Jack Abramoff was a lawyer a lobbyist worked primarily with Republicans flew them to Scotland to play golf took them to very expensive restaurants he ended up being convicted spent a good amount of time in jail and very soon after this scandal broke we created a new piece of legislation the HLOG stands for honest leadership and open government act and we banned all these things so you can't give gifts you can't give dinners you can't do sporting events now you may say how are you going to know today with everyone's cell phone it is very hard for a politician in the United States to go to a football match and not be seen so I think there is some teeth in this I can tell you as Santiago mentioned to a subgroup of us earlier members of Congress or the administration will tell you they don't want you to buy them a cup of coffee they simply don't want the appearance of taking anything and so that is good we've attacked the revolving door I showed you all those orange circles by all those lobbyists with what's called a cooling off period so if you leave the government and you were responsible let's say you were at the FCC the Federal Communications Commission you cannot go work as a lobbyist on telecommunications issues for one to two years depending on how senior you were in the in the government so that's how we've tried to address this issue is it perfect? no is it a step in the right direction? I think it is so that's how we've tried to kind of grapple with this issue much of what we've done has been regulating the lobbyists in fact in Argentina the proposal is on the other side of the issue it's on the legislator it is you are the legislature you need to disclose who you are meeting with I think if I could wave a magic wand and have legislation in the US I would ask for that because I think if you have the legislator reporting what they're doing and the lobbyist reporting what they're doing we can make sure there's alignment no one's not telling the truth if you don't if you find this then you need to go investigate so that's one important change I would like to see the US do the other deals with the industry itself and how it regulates itself the American Bar Association I think is a terrific model it is an industry that regulates itself it licenses its members if there is a complaint against a member it has the ability to receive the complaint to investigate, to adjudicate and ultimately to apply sanctions I think the lobbyist industry would do itself a favor if it did something like that as well today anyone can be a lobbyist there's no test there's no education you just register and you're done I'm not concerned about a lack of education or that you have to know particular rules or regulations I'm much more concerned about the ethics because regulation and its enforcement is helpful but it's a lot better if you have an ethically driven industry that does its own self policing that's the most effective way the industry in the US is far from that much as many industries have a trade association the lobbyists had a trade association it was called the American League of Lobbyists three years ago they changed their name what word do you think they dropped from their name? lobbyists so they became the American Government Relations Professionals ironically they ended up folding they went bankrupt they had some internal issues that went on some business deals they had that went south and they kind of walked away from the industry so the industry is not having a group today I think that's a big mistake I think if the industry had a group it would really improve its image they did have a code of ethics honesty and integrity compliance with laws avoiding conflicts of interest doing due diligence these are all very good duties of government institutions I had a problem with this one public education one of the code of ethics is you should help push forward this industry and tell everyone how great it is that's not an ethical issue that's a marketing issue so let me come back to how I started us off on this journey yes for many people in the US and certainly in other countries lobbying is equated to corruption or at least has a negative connotation what I hope I've helped you see is that if we get rid of the word lobbying and maybe use the word advocacy that what we want out of advocacy is number one for everyone's voice to have an opportunity to be heard number two to provide information to decision makers be they legislators regulators who otherwise may not have the time the energy and the resources to truly understand the issue if you're going to have effective advocacy you have to have some form of regulation that generates transparency it is the transparency like I showed you with Facebook that makes sure that everyone understands what's going on if you think about regulation I hope as Argentina continues to grapple with this you'll start with kind of four foundational points the first is registration if you're lobbying you should register number two is disclosure and maybe you can't get to the level at this stage in this first step that we're at but to get to that point the third is to prohibit and to enforce the prohibition on gifts and other forms of you scratch my back I scratch your back buying legislation and the fourth fundamental is grappling with the revolving door I'm not sure that a cooling off period is the only answer or even the best answer but it is at least a start and then finally if you look at the US as an example and we're very similar to Canada Japan the EU is following the same model think about your side of the equation as well what you're proposing I like that a lot I like having the legislators needing to disclose who they're meeting with but if you can get both sides then you have really powerful information so with that you're at a decision point I showed you choices before I hope that you won't sit with the status quo I hope that you'll move to some form of regulation so that you'll get the benefits of lobbying without the negativity so thank you so thank you we can say we are truly delighted with the clarity of the dissertation so 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 for this second part of the meeting we want to invite our panelist to continue to talk about the professor Fagan took my papers just a second please thank you thanks thank you thank you again for your amazing hypothesis thank you e insisto, con gran sentido didáctico, nos ha brindado su alquilatada experiencia y ha preparado el clima apropiado para el diálogo en esta segunda parte del encuentro. Para conversar junto a Mark Fagan sobre gestión de intereses o lobbying, ahora tenemos el agrado de invitar al Estrado a un distinguido panel, para que nos aporten sus miradas y perspectivas desde la política y también desde el mundo empresario. Nos acompañan nuestro presidente provisional del Senado, don Federico Pinedo, abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Público, Telecomunicaciones y Defensa de la Competencia. Concejal de la Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional por la misma jurisdicción durante tres periodos, desde 2003 al 7, al 11, al 15. Hoy, Senador de la Nación, su alquilatada trayectoria pública al servicio de la Ciudad de la Nación no se eximen de cualquier otra presentación. Senador, por favor. Alejandro Díaz, es CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina desde el año 2007, es contador público por la Universidad de Buenos Aires, de larga y acreditada trayectoria en la vida empresaria, tanto aquí en Argentina como en el exterior. Alejandro, por favor. Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes, AFAC, licenciado en Economía por la Universidad Argentina de la Empresa, también tiene un MBA por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Por favor. Juan. Como siempre sucede, el hombre propone y Dios dispone, por razones de absoluta fuerza mayor, no han podido cumplir con su compromiso de estar aquí. Luis Galli, CEO y Presidente del Grupo Newsan, sufrió un pequeño accidente doméstico, se cayó un caballo y hoy tuvieron que intervenir quirúrgicamente, así que está absolutamente disculpado. Y el senador Omar Perotti, quien por un tema de meteorología, a último segundo no pudo articular su venida desde Rafael a su ciudad natal a llegar a Buenos Aires. A los dos también agradecemos. Pero para moderar este panel, que insistimos es de una charla abierta entre argentinos, queremos invitar a dos distinguidísimos profesores de la casa, de esta universidad. No voy a dar más que sus posiciones, porque sus currículums académicos son tan extensos y vastos que no podríamos decirlos en un segundo para dar inicio. Sibyl Rhodes, por favor. Sibyl es directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esta casa y tiene un PhD en Political Science de Stanford University. Y Sergio Bernice, que es PhD también en física por la Universidad de Pittsburgh y él está a cargo del MBA de la Universidad. Sibyl, Sergio, buena tarea. Bueno, empezamos. Muchas gracias. Entre Sergio y yo hablamos antes esta tarde pensando en cómo empezar el debate y decidimos empezar con algunas preguntas que nos habían pedido que armemos, algunas preguntas que ya habíamos pensado y quizás algunas otras que se nos han ocurrido y también decidimos, medio como una forma de organizarlo, primero hacer unas preguntas para el sector político, segundo para los empresarios, después algunas para Mark, para el profesor Fagan, y algunas para todos. Y creo que vamos a tratar de seguir esa organización de una forma suelta y después si se pone más fluida y hacemos unos desfíos de eso, no habrá problema. Pero a mí, por lo menos como profesora, me gusta empezar de una forma así más estructurada. Así que, por favor, señor Orpinero, si le puedo hacer la primera pregunta. Esa que me parece, según lo que nos ha explicado el profesor Fagan, una política de gestión de intereses es algo que no tiene por qué no ser atractivo para todo el espectro político, para todos los partidos, las ideologías, o casi todos por lo menos. Pero, aun si es así, me parece a mí, mi impresión es que el proyecto de ley actual y el tema en general no ha atraído mucha atención, mucho interés entre los dirigentes políticos. Así que le pregunto si está de acuerdo con esta evaluación mía o no, y si es así, ¿por qué? Porque si entiendo bien, en algunas de las sesiones legislativas ha habido una tasa de, como se dice, de presencia muy baja, ¿qué hay que hacer para que haya liderazgo político sobre este tema? Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, creo que es un tema que tiene apoyo en todos los sectores políticos, pero curiosamente ha pasado algo parecido a los Estados Unidos, que es que hace 200 años que no lo hemos aprobado. Ahora hay un proyecto del gobierno, del Poder Ejecutivo en el, capaz que, sí, bueno, un proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, donde hay otros dos proyectos más con Estado parlamentario. Y son proyectos que tratan dos aspectos menores o puntuales sobre el tema de la integridad en la toma de decisiones públicas, ¿no? Que son, en los proyectos estos que hay, el proyecto del Poder Ejecutivo lo que hace es extender la obligación de publicidad de las agendas a los legisladores. Actualmente los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen la obligación de publicidad, de las reuniones que tienen, y los legisladores no. Y entonces se está extendiendo a los legisladores esta obligación. Y después hay unas propuestas de registro de lo vistas, que también me parece que es una buena iniciativa, que tiende a la transparencia. De todas maneras, si le tengo que dar mi opinión, yo creo, como Schumpeter, que lo que es más importante en la vida, más que las respuestas, son las preguntas que uno hace. ¿No? Me parece que la pregunta más relevante del tema que estamos tratando es cómo lograr que los funcionarios tomen decisiones que estén alineadas con el interés público y no con el interés privado. O en todo caso, no con el interés privado por encima del público. Y me parece que esta pregunta, que me parece que es la más relevante, hay otras preguntas relevantes, me parece. La pregunta de la transparencia, cómo se toman las decisiones, es importante. La pregunta de la equidad, que el que toma las decisiones las tome de una manera equitativa para todos los interesados y los atienda a todos en forma equitativa o atienda los puntos de vista de todos en forma equitativa, esto también es importante. Pero el tema del interés público me parece que no había sido mencionado en la exposición de hoy del profesor, me parece que en mi criterio es el más relevante. Y me parece que eso tiene que ver con algunas regulaciones que sería bueno que se dicten, que están vinculadas con la forma y los procedimientos para la toma de decisiones. Entonces, cuando se establecen en algunos países como en el Reino Unido de Gran Bretaña, mecanismos de lobby abierto con todos los interesados juntos en el mismo cuarto, o cuando se establecen mecanismos de consultas públicas en los que el que toma la decisión informa cuál es el interés público al que él quiere servir y recibe comentarios sobre cuál es la mejor manera de servir ese interés público, me parece que estos procedimientos son muy relevantes por lo menos tan relevantes como estos otros que hablamos antes de las leyes de lobbying para lograr integridad en la toma de decisiones y orientación al interés público de las decisiones. Este es mi comentario, me parece que es muy relevante los procedimientos en las tomas de decisiones además de aspectos circunstanciales muy positivos vinculados a la transparencia, a la publicidad, a la transparencia y a la publicidad, que son estos dos aspectos pero no me parece que sean los más relevantes de todos. Senador Pinedo, ¿nos podría dar uno o dos ejemplos de situaciones que usted haya experimentado, que haya visto en donde los legisladores o alguien del arco político haya tomado decisiones que no fueron en contra, que no fueron a favor del interés común debido a la a que no tenemos esta ley de la que estamos hablando? Ejemplos concretos, digamos. Bueno, supongo que hay un montón de casos, ¿no? Yo tengo algunas experiencias personales. Por ejemplo, yo era funcionario de telecomunicaciones cuando estaba a cargo de un concurso para otorgar licencias de telefonía celular en todo el interior de la Argentina, que no tenía ningún servicio. Y teníamos que establecer un mecanismo del concurso que fuera transparente. Me acuerdo que hablé con el ministro primero, me parece muy importante esto de cuál es el objetivo de interés público, vuelvo sobre el mismo tema. Hablé con el ministro y le dije qué es lo que queremos lograr con estas licencias. Y llegamos al acuerdo de que lo que tenemos que lograr es que hubiera muy buenos servicios para toda la Argentina y rápido. Entonces, hicimos un mecanismo de concurso que era la compañía que brindara servicio a más poblaciones de la Argentina en un plazo determinado que era muy corto, dos años, tenía la licencia. Entonces, una vez que estuvo fijado el objetivo de interés público, fuimos por ahí. Podría haber habido otros intereses públicos, por ejemplo, cobrar plata, cosa que otros gobiernos posteriores tomaron ese camino. Entonces, remataron las licencias y se quedaron con la plata. Es decir, otro interés público que ellos buscaban. pero en el mío, en el primero que hicimos, que era esto de servir a más pueblos muy rápido para que todos tuvieran posibilidad de comunicación, lo que yo decidí es elaborar el mecanismo que era complejo en un sistema de lobby abierto. Entonces, invitamos a todas las reuniones, a todas las compañías que habían mostrado interés en participar del concurso y se toman las decisiones ahí. Así que, bueno, esa es una experiencia positiva. En cuanto a tus preguntas de experiencias negativas, y yo creo que hay un montón. En la misma área de... en la misma área esta que estamos hablando de telecomunicaciones, un aspecto central para que hubiera competencia en el servicio de telecomunicaciones era la posibilidad de que los prestadores nuevos o chicos se pudieran conectar con los grandes establecidos, los incumbents. y entonces lo que era crítico era cuáles son las reglas de interconexión de las redes de unos, de los chiquitos con los grandes, para que los clientes de los chiquitos se pudieran comunicar con los clientes de los grandes, porque si no, no podían hablar con nadie y no podían competir. Y bueno, yo creo que por temas de lobbying o intereses privados, las normas sobre interconexión se demoraron muchísimo tiempo y después directamente no se aplicaba. Entonces, me parece que eso tuvo un costo muy alto para la población, que tuvo que pagar servicios caros y probablemente haya habido un acuerdo de compañías de cobrar todos más caros para que eso funcionara, ¿no? Y el perjudicador era el consumidor. Ese es un ejemplo pero ahora había miles. me han pedido que use este. Le hago una pregunta más al senador. en su experiencia las empresas cuando hacen lobby o participan en la política sobre temas, o sea, dar unos ejemplos sobre temas relacionados con sus intereses estrechos, subsidios, licencias, impuestos. y mi pregunta es sobre la participación de las empresas y quizás otros grupos de interés en temas más amplios de seguridad, migratorio, financiero, las políticas públicas más, la política más, en un sentido más amplio. Me gustaría escuchar en su experiencia algunos ejemplos o impresiones generales sobre el papel de las empresas en esas políticas y le parece que una, o sea, este proyecto también sería importante para ese tipo de participación. No sé si entiendo bien la pregunta pero entiendo que me está preguntando sobre cuando las empresas privadas buscan ejercer influencia a los efectos de que se implementen políticas públicas más generales no de intereses directos. Conozco varios casos de esos. Por ejemplo, recuerdo en principio de los años 2000 yo fui elegido diputado en el año 2003 por primera vez y había una entidad que estaba formada por varias empresas una ONG ¿no? que estaba integrada por varias empresas algunas financieras y otras del mercado capitales y demás y esta sociedad se ocupaba de tener reuniones con legisladores y asesores de legisladores yo era uno de los que participaba a los efectos de concientizarlo sobre la necesidad y la importancia que tenía la estabilidad financiera un tema un poco abstracto pero bueno en la Argentina se ve que no había demasiada conciencia de lo importante que era la estabilidad financiera veníamos de la crisis del 2002 entonces ellos consideraron que era importante educar a legisladores y asesores sobre la relevancia que tenía para el progreso del país que hubiera estabilidad en los intercambios y en el financiamiento en el crédito así que bueno ese es un recuerdo que tengo me parece que esos son aportes importantes me parece que muchas veces los políticos están movilizados por intereses electorales vinculados con los votos vinculados con sus constituencies como decía el profesor y a veces no no se ocupan de los temas más más relevantes que a lo mejor son muy lejanos de la población general por ejemplo la la solvencia fiscal de largo plazo yo digo a ver cuál es el problema más grande de la argentina para generar desarrollo y empleo en los próximos 10 años yo contestaría la solvencia fiscal de largo plazo si voy a mis electores y les digo vamos a trabajar para la solvencia fiscal de largo plazo ninguno me va a votar mi mamá no me va a votar así que me parece que ahí hay un trabajo de educar en los temas importantes que es relevante bueno y la última para el senador el tema que mencionó el doctor fegan del revolving door yo leí el proyecto de ley creo que no está incluido y quería saber su opinión al respecto porque no está si debiera estar yo creo que eso en una sociedad como como eeuu con muchísimas posibilidades de trabajo inmediato no es tan grave para los funcionarios en un país como la Argentina donde a lo mejor vos dedicaste mucho tiempo a la vida pública y un buen día te tenés que ir de la vida pública y no tenés un lugar donde trabajar y te dicen no podés trabajar en los temas que vos sabés por ejemplo si sos abogado es un problema no se me ocurre que una alguna idea habría que pensar respecto de que se le pague parte del salario durante el tiempo que no se le permite trabajar o cosas por el estilo pero no sé es una aproximación en general estoy de acuerdo con la idea de que de que no no se debería actuar en el mismo lugar en forma inmediata pero bueno esto me parece que que si se toma una decisión de ese tipo hay que prever a ese tipo de funcionarios que tipo de de compensación eventualmente pueden tener o de que van a vivir no sé es un tema para pensar me parece bien la idea me parece que hay que implementarlo de una manera sensata bueno voy a arrancar con algunas preguntas para los empresarios para los dos es yo hace unos meses preparando una clase para una materia que dictó acá en nuestro MBA encontré un estudio hecho en George Mason University en Estados Unidos que reveló que las empresas en Estados Unidos que participan más en la política o sea que hacen lobby suelen o sea puede ser que les mejore su performance en el área de negocios pero un efecto no sé si el profesor lo vio este estudio pero un efecto claro que encontraron era que los ejecutivos tienen sueldos más altos en las empresas en las áreas donde hay mucha participación política que me pareció interesante bueno más allá de si quieren comentar sobre ese aspecto en particular ese estudio yo quería preguntarles como profesora ¿qué dirían algo sobre la importancia de la actividad política para los líderes empresarios y en particular tienen algunas sugerencias para nosotros en el mundo académico en las universidades sobre cómo deberíamos tocar el tema ya viendo la materia del profesor Fagan me dio algunas ideas pero quisiera escuchar sus impresiones dos otras reflexiones somos cámara binacional con lo cual estudiamos profundamente lo americano y lo argentino y no todo lo americano funciona en la Argentina y viceversa ¿qué quiero decir con esto? que el tema que tú mencionaste de los mayores sueldos en Argentina esto no se daba en los últimos 15 años al revés había que manejar la frustración no era un tema de ganar sueldo directamente era muy difícil que las posiciones de asuntos públicos de las empresas tuvieran algún impacto en su interrelación con el sector público y eso hacía que no solamente no eran reconocidos desde el punto de vista económico sino que el nivel de impacto era claramente reducido y era reducido porque desde el sector público no había la voluntad de escuchar profesionalmente a las distintas partes involucradas para que de acuerdo a sus opiniones pudieran generar unas mejores prácticas y por ende unas mejores políticas de Estado entonces ese ejercicio de la no objetivo del sector público en general para generar mejores políticas públicas y por ende no escuchar a los distintos sectores involucrados su opinión con respecto a esa mejora en función de sus visiones y perspectivas hacía que el ejercicio de la actividad de asuntos públicos no solamente no era valorada y reconocida sino que era muy por el contrario hasta desnostada por los propios profesionales que de alguna manera manejaban esa función esa es la primera reflexión a tu pregunta concreta del estudio lo segundo creemos que tener un marco regulatorio que rija el tema de lobby es necesario creo que Argentina está comenzando es un proceso donde eso no es habitual ir al modelo de los Estados Unidos me parece que es demasiado apresurado hay modelos intermedios que van como el modelo chileno si es adecuado la filosofía argentina podría ser un modelo perfectamente válido es un modelo que tiene ambos aspectos la obligatoriedad de la registración y pedido de audiencia con a su vez la obligación del sector público involucrado de alguna manera justificar o no la concepción de esa audiencia y cuáles son los temas que de alguna manera fueron tocados más allá de otros elementos como limitaciones para recibir regalos viajes empresariales otros aspectos que también hacen a la regulación de lobbies con lo cual creemos que este proyecto especialmente el proyecto del poder ejecutivo es un proyecto de buen comienzo de marcar al menos aspectos relacionados a la obligatoriedad de lo que es el sujeto pasivo que es en este caso el funcionario que de alguna manera registra la audiencia y creemos más adelante sería conveniente adecuar modelos intermedios como el modelo chileno que de alguna manera va progresivamente a desarrollar otras responsabilidades y otras sanciones también para el sector privado para obligarlo de alguna manera a cumplir un rol en este ejercicio profesional de vincularse con el sector privado y la última reflexión es cuando el lobby lo hace una empresa está claro el interés concreto de la empresa cuando el lobby lo hace una cámara multisectorial es absolutamente diferente porque de alguna manera ya realiza un filtro de intereses ya realiza un análisis del objetivo común y al menos a priori obviamente depende de cada uno de los gestores que realicen esa tarea encuentran y analizan el punto común para plantear ese objetivo común a partir de esa acción con el sector público y eso a priori y no digo que es en todos los casos ni mucho menos que nosotros lo hagamos como cámara es ya al menos un aspecto de definir alternativas un ejemplo que me viene a la mente es la ley de medios años atrás donde nosotros teníamos en una mesa actores absolutamente encontrados como cablevisión nextel telefónica telecom diretv y sin embargo a través de tres meses de trabajo llegamos a un proyecto de paper que de alguna manera buscara plantearle al poder legislativo en realidad al ejecutivo que era el que empujaba el proyecto un modelo de proyecto de marco que contemplara los intereses mutuos de jugadores absolutamente diversos y con intereses absolutamente contrapuestos por supuesto no fuimos escuchados por supuesto vine a ser educados para decir que hicieron con nuestro paper pero la realidad eso pasa también por una cuestión de un ejercicio que nos llevó a nosotros a entender que es posible hacer planteos con organizaciones o instituciones o empresas que de alguna manera tienen interés absolutamente contrapuesto simplemente como dijo el senador Pinedo es encontrar el common ground encontrar el objetivo común sobre el cual una organización puede plantear los beneficios para generar las mejores prácticas y políticas de Estado yo voy a seguir haciendo lobby a favor de las cámaras empresarias no sin duda coincido con gran parte de las reflexiones que vos dijiste los que trabajamos en las cámaras empresarias somos conscientes de cuán cuán tenebrosas son algunas reuniones cuando hay que definir posiciones para después poder traducirlas a funcionarios del sector público u otras entidades u otros grupos de interés que están alrededor de determinados temas creo que es importante que tengamos en cuenta que siempre se asocia por ahí la palabra lobby al sector empresario pero hay muchos grupos de interés que también hacen lobby los sindicatos un municipio que está interesado en posicionarse por X razón un gobernador grupos de consumidores con lo cual creo que cuando hablamos de lobby tenemos que digamos incluir no solamente al sector empresario sino todos los grupos de interés que actúan y tratan de influenciar en quienes toman diferentes tipos de decisiones creo que un punto interesante para analizar es qué tratamiento darle a los gastos en publicidades o en apoyo de determinados sectores del periodismo también que es una vía indirecta de influenciar muchas veces nos conozco bien como es en Estados Unidos pero por ahí tienen un presupuesto X que muestran en determinado tema no sé si eso incluye el gasto en periodismo para tratar de sostener el mismo tema creo que vale la pena analizarlo porque muchas veces es una forma de bypasear o triangular digamos las restricciones que por ahí hay o la información que se muestra cuando en realidad lo que se invierte en lobby puede ser mucho más mucho más que eso con respecto a las recomendaciones a las escuelas de negocios bueno claramente hay muchísimo camino por recorrer en Argentina creo que es una una actividad sumamente interesante obviamente tenemos que luchar contra el mote negativo como comentaba el profesor que tiene la palabra lobby pero creo que tanto desde las empresas como de las cámaras empresarias está la tarea la difícil tarea de mostrar de forma simple de forma simple entendible para todos que lo que uno propone tiene una ganancia neta para la sociedad a final de cuentas por supuesto que siempre hay intereses encontrados hay grupos de presión con intereses encontrados pero si uno defiende una posición está convencido y puede mostrar que hay una ganancia neta para la sociedad creo que eso y que el debate sea más transparente con mayor acceso a la información a todos creo que a final de cuentas el resultado es mucho mejor en ese sentido que haya una regulación en donde haya más transparencia sin duda suma cada vez que se regula algo se benefician en términos relativos más los más débiles que los más poderosos en ese sentido creo que va a ser muy positivo y va a ayudar a equilibrar muchas discusiones en donde no siempre la cancha está equilibrada bien yo tengo una pregunta para cada uno en específica para Juan en Argentina los autos fabricados en este país tienen por ley que tener un mínimo de un 30% de componente nacional y eso supongo yo nos provee un lindo ejemplo para si tuvo la oportunidad de experimentarlo cómo fue que esa ley terminó existiendo digamos o sea cómo fue el proceso de lobby de las distintas partes nos puede contar un poco de tu experiencia en ese sentido voy a tratar de no entrar en ninguna cuestión muy técnica pero básicamente desde hace muchos años el sector automotriz tuvo muchos tuvo beneficios diferenciales con respecto al promedio de la industria esos beneficios fueron cayendo ya prácticamente salvo el arancel externo común que tienen otros digamos que es igual al de otros sectores prácticamente no hay diferencia pero todas las políticas que se implementaron tenían un sesgo muy fuerte a incentivar la erradicación de terminales y el armado de autos en donde sobre todo a partir de los 90 esto se facilitó con muy bajos niveles de integración local y a su vez con muy baja protección arancelaria para que se den una idea un vehículo tiene una protección de aranceles del 35% en el caso de las autopartes en promedio está en alrededor del 6-7% cuando incluso el arancel de las materias primas puede estar por encima de esos porcentajes entonces el planteo que se venía haciendo era esta debilidad relativa del eslabón del autopartismo que al final de cuentas era el vaso comunicante entre la fabricación de autos y el empleo o sea si no había integración de autopartes no quedábamos en la etapa solamente del ensamblado y no se generaban digamos otros efectos positivos otras externalidades sobre el resto de la economía esto se planteó durante mucho tiempo y finalmente esa ley se fue gestando digamos con ese objetivo de compensar al menos parcialmente ese sesgo digamos de baja integración local en el sentido de la ley fue muy positiva los efectos van a tardar en verse porque se toman las decisiones procesos de nuevos proyectos procesos de localización suele pasar meses y hasta años y también claramente esa ley fue vista como una suerte de compensación para un periodo de transición está claro que esa ley no está pensada para estar por siempre sino para un periodo de transición en donde como comentaba antes la protección arancelaria del sector es muy baja la presión impositiva es muy fuerte y competimos prácticamente sin aranceles con Brasil Estados Unidos Europa ahora con China también con lo cual fue planteado en esos términos no sé si más o menos te respondí si no visto la visto la situación desde un decisor político muchas veces el problema no es el lobby sino la falta de lobby es muy común que los políticos tomen decisiones oyendo a los que tienen intereses concretos en el tema y no oyendo al público en general entonces vos tenés una industria que te dice protegeme y está el tipo y te molesta y está ahí están los obreros haciéndote una manifestación en la puerta del congreso y demás entonces es una presión sobre el político para proteger un interés concreto y nadie hace lobby por los consumidores entonces la falta de lobby de los consumidores es un tema complejo para el decisor porque la tendencia natural de una persona es si alguien le molesta tratar de sacárselo de encima y después el otro que no molesta se embroma ¿no? este es un tema y el otro tema es la preferencia por el presente respecto de la preferencia por el futuro a lo mejor yo tomo una decisión y beneficio a los que están hoy pero no tengo en cuenta cómo perjudico a los que podrían estar mañana porque de vuelta no están en la mesa no existen no hacen lobby no los tengo en cuenta entonces esta preferencia por lo concreto frente al abstracto y por el presente frente al futuro es un problema serio en la toma de decisiones políticas pensando en el interés público que insisto yo creo que es el tema más relevante sí muchas gracias eso me lleva ahora voy con tu pregunta un segundito pero en ese sentido defender al consumidor digamos en general nosotros en la Argentina por ahí a usted doctor Fagan le puede sorprender pero nosotros de acuerdo al World Economic Forum somos el país más cerrado del mundo de 138 de 138 en cuanto a productos extranjeros como porcentaje del PBI esta ley puede de alguna manera ayudar a no sé quién hacer lobby por por el consumidor digamos contrarrestando tal vez el lobby de ciertas empresas que probablemente quieren mantener cerrado la ley que está en tratamiento sí la ley del lobby no la ley que está en tratamiento del lobby se ocupa de dos temas que es fundamentalmente que es el tema de que los lobbyistas se tienen que registrar y que tienen que decir para quién trabajan y los políticos y los lobbyistas tienen que decir con quién se reúnen es eso pero digamos eso no es me parece un tema relevante pero digo no agota el tema de el tema grande del interés público de la transparencia y de la equidad en la toma de decisiones me parece que son el conjunto que hay que tener en cuenta así que vos te vas a enterar de que las empresas automotrices hablaron con un senador con un diputado con un ministro y también te vas a enterar de que nadie de los consumidores habló para tener autos mejores o más baratos y una vez que te enteraste de las dos cosas los diputados van a votar y vos te quedaste mirando así que no sé si te va a servir o no está bien respecto a Alejandro empresas multinacionales en particular de Estados Unidos tienen que cumplir con la ley de Estados Unidos aún fuera de Estados Unidos ¿cómo manejan ese tema con respecto al lobby siendo que acá no está regulado el lobby y en Estados Unidos sí digamos hay algún tipo de conflicto y en todo caso va a ayudar la ley que se está planteando en ese sentido la responsabilidad es la misma porque hay una norma que es el FCPS que son las prácticas de compliance en el cual cualquier empleado de una empresa americana radicado en cualquier parte del mundo tiene las mismas sanciones que el empleado americano con lo cual está indirectamente alcanzado por la normativa americana al respecto lo que pasa es que también el FCPS establece que dar cumplimiento a las normas nacionales entonces el hecho de no existir una norma en la República Argentina no hay ningún conflicto porque no hay ninguna norma vulnerable esa es la primera reflexión entonces va más pasando por el tema como dijo el profesor Mark por el tema de ética la ética y la transparencia en la gestión independientemente del marco regulatorio en la Argentina que claramente a las empresas americanas en ese aspecto no les toca lo segundo la ley como bien dijo el senador Pinedo es una simple registración de una audiencia para de alguna manera denotar la existencia del encuentro de la reunión no más allá de eso por eso creemos que es un paso pero que tiene que ser complementado con otras normativas hay un tema muy importante en los Estados Unidos que obviamente impacta todo el tema del lobby que es el financiamiento de la política claramente somos bastante críticos con respecto al esquema de los Estados Unidos aprobado en el 2015 en el cual hace la creación de lo que se llama el PACS o Super PACS con lo cual hace claramente que es ilimitado la posibilidad de las empresas de subsidiar o financiar las campañas políticas de los funcionarios es un riesgo que en nuestro juicio si bien queda perfectamente registrado y por supuesto está totalmente transparentado esa inversión no deja de ser un efecto indirecto en la gestión de las mejores políticas públicas creo que es un elemento que en Argentina también debería ser estudiado el tema de cómo transparentar el financiamiento de la política más allá que estamos en un país donde tenemos 34% de informalidad laboral y 41% de informalidad previsional con lo cual eso ya nos pone en un entorno de informalidad que va más allá de las prácticas públicas pero no hay un riesgo concreto lo más importante para las empresas americanas o multinacionales es el FCPS o las normas de compliance y segundo es el código de ética elemento que nosotros tenemos en la cámara el único requisito para ser miembro de Amcham es firmar el código de ética no importa el origen del capital no importa el sector en el cual se desenvuelvan y es porque de alguna manera seguimos las mismas prácticas del FCPS si me preguntas un solo dato para complementarlo del tema de las autopartes yo creo que este gobierno está por primera vez por lo menos que yo lo vea en los últimos 20 años de mi vida el hecho de entender las dinámicas de lo que es la situación sectorial de las industrias en Argentina tenemos claramente distintas tipologías de sectores sectores altamente sensibles que no son competitivos en un país que ya no es competitivo per se con serios problemas de costos estructurales difíciles de remover en el corto plazo e industrias que son claramente competitivas que perfectamente pueden salir al mundo sin ningún inconveniente y sin necesidad inclusive de intervención del Estado en manejarlas entonces la responsabilidad del decisor político es entender estratégicamente cuál es el sentido de esos distintos sectores para entender a qué sector es subsidiar y a qué sector es ayudar teniendo en cuenta un poco lo que dijo el senador Pinedo doy un ejemplo concreto si yo quiero hoy beneficiar a un sector determinado de un sector sensible o quiero beneficiar a los 44 millones de argentinos y la única manera para determinar estratégicamente cuál va a ser mi política pública si quiero beneficiar a los 44 millones de argentinos es entender que la Argentina tiene que estar absolutamente más abierta al mundo de manera tal que los argentinos se beneficien con la importación de esos productos que en muchos casos son 200 o 300 o 400 veces más baratos que los fabricados en el país ahora ese fenómeno de moverse de un país como bien dijiste vos absolutamente cerrado los últimos 12 años al mundo a un país abierto que bueno requiere un proceso de transición requiere hacerlo en un momento en el cual la Argentina crezca donde vos tengas claro que la empleabilidad que pierdas en ese fenómeno de reconstrucción de los sectores sensibles de alguna manera los puedas compensar con nueva empleabilidad y no generar un efecto socioeconómico muy complicado en la Argentina cuando tenemos a un 32% de la gente por debajo de la pobreza pero digo para eso hay que tener un modelo superador hay un modelo de largo plazo y política a largo plazo 29 29 gracias no sigamos repitiendo 32 te agradezco Federico será que la UCA me pasó ese número y por eso me equivo pero bueno más allá del 32 o el 29 la problemática está ahí y lo que uno de alguna manera busca es colaborar con los decisores políticos que nada es blanco y negro y todo requiere parece que consensuar cuáles son los objetivos de largo plazo que es lo que probablemente Argentina no ha hecho en los últimos años algunos dicen en los últimos 70 años ya no en los últimos 12 pero es una discusión de largo plazo bueno yo quería hacer una pregunta sobre lo que sería la contracara de la moneda de la integridad y el interés público que es el tema de la corrupción que lo mencionó el profesor Fagan pero más para enfatizar que el lobby no es corrupción pero la corrupción es un tema de suma importancia para Argentina que está mal también en algunos indicadores internacionales y que está en la agenda política pública también para formular la pregunta quizás por ser profesora también se me ocurrió una forma de formular para que empiece a hablar el profesor Fagan también pero me imagino que quizás los otros van a querer opinar así que la pregunta es para Mark ¿ves alguna explicación por el hecho de que ahora después de tantos años de no avanzar con regulación del lobby en algunos países acá en Argentina y entiendo que en Brasil también por lo menos hasta hace poco bueno se pasó acá bueno tenemos está el asunto de la regulación del lobby sobre la mesa está en la agenda pero también estamos viendo los resultados de muchos escándalos de corrupción corrupción de verdad no lo que podría parecer corrupción pero comentaste que no lo es así que podrías comentar un poco más sobre la relación entre el lobby y la corrupción de verdad que es taz es un tall un let me unbundle tu pregunta y and start with the issue of, is it feasible to envision lobbying legislation here in Argentina? I am a foreigner, I'm an outsider, so I can't answer directly, but I can share with you the experience of others, because whether we're looking at Chile or other countries in Europe, they have found a way to be able to say, enough is enough. It typically has come at a tipping point, where there's been a very substantial scandal, and that has so enraged the public that the legislature has almost been forced to take action and make a change. Whether this is the time of that right now in Argentina, I don't know. Maybe it is, maybe it isn't. My colleagues here certainly have a lot more to say about that. But it will happen. It happened in the U.S. We waited 200 years, but it did happen, and it's happened elsewhere. There seems to be, on a global scale, enough focus on at least taking that first step that you described, of beginning the process, that I could envision it happening here. If this isn't the right moment, the right moment will come, but just keep at it. In terms of the second part of the question, as I was thinking about it, the association of lobbying and corruption, that takes years to change. That doesn't change as a result of a piece of legislation. People's perceptions change only when actions change. And so don't think that tomorrow, if the legislation were passed, then corruption is over. It isn't. This is only one step among many. We are not going to be. Our colleague raised the issue about other voices. He raised the media. He raised NGOs. These are all voices that the senator needs to hear from. Lobbying is one piece of it. But it's a piece that gets less scrutiny than others. And that's why I think it's so important to take these first steps that you're talking about. And my last comment, actually, is not related to your question, but I'll take advantage of having a microphone. The senator raised a very important point, and that is about the public and citizens and consumers. And I want to give you an interesting example of the power of the power that lobbying can have for that group. As we've negotiated for now decades the healthcare situation in the United States, one of the most powerful advocates is not a business. It's an association. And it's an association of retired people. The AARP represents 40 million Americans. They are very sophisticated in their advocacy, and they are doing exactly what you said. They are worrying about the individual. And I think if we get to a point where lobbying has less of a negative connotation, we can get more groups like that really trying to have their voices heard as well. Yes, I was trying to think a little bit about the answer in terms of the comment of Mark. I think that in Argentina, the lobbying is not a habitual exercise and normal, planteado in the good sense of the management of interests. Planteado from the concept of the management based on a common denominator, a objective common of the society fixed as well, from which the decision makers have to take a definition of public state. And that makes that there is a lot to go on in that territory where the corruption, I believe, is not linked to today. It is not a problem linked to the lobby per se, nor much less. The corruption goes on, on a other hand, in a country where more more than 70% of the economy is managed by the public sector, where sectors like the infrastructure, the 95% of the investment, the real estate was the public sector. And that does not mean that the corruption is in the sector public per se, but the corruption always needs, like the tango, two people to dance. But I mean, in a country like ours, in which the sector public has a role of economic decisions, a role that is so protagonistic in the PBI of a country, it is obvious that the approach of the private sector to the public sector does not have in consideration the objectives general, but the particular goals. When an economy like the American, and I don't want to say that the United States is the foray in this aspect, but at the point of view of the public sector, it is highly competitive, with rules perfectly defined of the competition, or at least much more defined than the ours, the space of articulation public and private, obviously, will dilute, which means that the public policy, we have the best example of the health system that is being reviewed in the United States, no has a strong impact economic. So I think that the problem of the lobby in Argentina, no is very strongly linked to an exercise of the corruption system, but it goes by a problem of other factors socio-cultural of the Argentina absolutely different. Yes, coincide, in all ways, I think that everything that helps to that there is more transparency, like this project, always there is more transparency, there is less dark, of those who are, with which I think that in that sense, it is positive. And above all, what I mentioned before, it helps to equalize the cancha in terms of the different levels of power of the different groups of depression. and I think that, as well, the path is long and we have to start by things not very ambiciosas, a long time, it always ends up being positive. I think that the issue of transparency in everything that is defense of interests, especially when there is so many problems, sometimes, in terms of the asimetry of information, I think it will be something positive. Well, I have another question for the Dr. Feigen. Like you mentioned in your presentation, the activity of lobby is a activity that has to maintain a delicate balance between the right to peticionar, for the interests by which is the lobby, and the prohibition of purchasing legislation. Is there any study that you can refer to relative to the characteristics institucionales of the different countries in which the balance goes more to one side or more to the other, correlational with any other characteristics that may be there? There's a very interesting comparison between the US and the EU, the European Union, in this regard, because, and it centers on conflict of interests. In the EU, there is a more lenient view of having two jobs. You can simultaneously be representing a corporation and be a member of the European Parliament making decisions that impact that. And in that particular case, you see a strong contrast. There is no evidence to say that one is, that it is materially worse, that there's more corruption, but there are examples. Anecdotes do not make studies, as the academics in here would agree, but there are enough anecdotes that I think it is cause for concern that not being restrictive enough can actually be quite problematic. Thank you very much. 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 Thank you very much for coming. A wonderful foundation and en un cambio profundo de nuestra sociedad esto no debe ser una pose los políticos los empresarios los académicos el hombre común debe tomar esta oportunidad para ser partícipe de un cambio profundo entre todos seremos capaces de hacer una mejor argentina entre todos seremos capaces de hacer un mundo mejor profesor faken distinguidísimo panel senador pinedo juan alejandro profesor muchísimas gracias por esta enorme enorme oportunidad al público queremos decirle que bueno tendremos la oportunidad en unos minutos de tomar una copa juntos en un cóctel y a lo mejor hacerle alguna otra pregunta al profesor fagan jugar nuestros panelistas señoras señores muchísimas gracias 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 gracias